¡Suscríbete al canal! Y hoy os traigo algo que no puedo creer que me haya pasado. No sé si vosotros estabais en mi canal allá hace cosa de dos años, cuando empezó el capítulo 3 de Fortnite, en el que logré ganar solo con el subfusil de Aguijón, y en esa misma partida en la que gané solo con dicha arma, me di cuenta de que me había encontrado con Vicens, y casi dos años más tarde me he dado cuenta de que en una de las partidas que hice en mi último stream de Twitch, me había encontrado con Grefg. Y dejadme que os cuente cómo fue. Resulta que antes de subiros el último vídeo que visteis en el canal en el que comenté mi honesta opinión sobre esta temporada de Fortnite OG, tenía en mente grabar un vídeo en el que hiciese un reto ganando una partida con cada una de las armas clásicas del juego. Entonces justamente el sábado estuve en directo por la tarde para empezar con esos retos. Fue un directo en el que no conseguí ganar ninguna partida, me fue todo muy pero que muy mal. Pero voy a poneros solamente un pequeño fragmento de ese directo. Vamos a subir aquí arriba mismamente. Y a ver si la veo, tío. Salud. 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 Vale. Precisamente a eso estaba esperando. Obviamente al ver eso a simple vista no parece más que una kill cualquiera. Yo también pensaba lo mismo en ese momento. Porque aparte yo en Fortnite tengo una opción que oculta los nombres de mis rivales. Entonces a todas las personas a las que yo mato únicamente me aparecen como jugador. Por lo que en ese momento no me di cuenta de a quién había matado. Después de eso simplemente seguí el directo. Como comenté me fue todo bastante mal. Y no fue hasta dos días después. Hasta que un amigo me escribió por el móvil y me dice lo siguiente. José, una cosa. ¿Tú has matado a TheGrefg o qué? Y me envía un vídeo TheGrefg llamado El nivel de Fortnite OG es una locura. Era un vídeo que yo no había visto en ese momento porque era muy reciente. Entonces me metí en el vídeo, empecé a mirarlo y me encontré con esto. Joder, qué dit más raro le echo a Joseph. Joder, qué dit más raro le echo a Joseph. En ese momento del vídeo en el que lo matan. Él encuadra su cámara y el nombre de la persona que lo mata no aparece. Obviamente en ese momento yo pensé, vale, puede ser perfectamente cualquier otra persona que también se llame Joseph. De todas las personas que hay ahora mismo jugando a Fortnite no creo que tenga que ser yo. Pero Easy sí lo soy. Fue entonces cuando me metí en el canal de Twitch TheGrefg y empecé a rebuscar en el directo que hizo de Fortnite ese día. Y fue entonces cuando me encontré con esto que vais a ver a continuación. Es que a lo mejor no es tan importante como mucha gente lo está diciendo. Hostia, qué pedazo de spot este, qué pedazo de spot este. Molaría tener un challenge de ganar una partida. Ya me calmo, brother, perdón por dispararte. Tranquilo, estoy en PC ahora, soy buenísimo. Es que no me han construido bien el juego. Hostia, este arma va muy rara, eh, chavales. Joder, qué dit más raro le he hecho a Joseph. Culpa, o sea, me refiero. No ha estado mal, pero es que no le ha impactado ninguna bala al jugador enemigo, ¿no? No sé si lo habéis notado, que yo con la ametralladora no... Ya, es que ha sido un poco raro, no entiendo muy bien lo que ha pasado. La ametralladora de cerca está bien, pero el problema es que de lejos hace prrrrum y entonces al hacer prrrrum tú no haces taca-taca. Ya, ese ha sido el problema, pero bueno. Ay, Dios mío de mi vida, tío. De verdad, señores, esto es algo que a mí en lo personal me parece surrealista. Yo ya comenté en el vídeo en el que subí el momento en el que me encontré con Vicens al inicio del capítulo 3, que ese vídeo no lo subía para hacerme el bueno, ni mucho menos para hacer quedar mal a Vicens. Y es evidente que tampoco busco eso en este vídeo. Simplemente lo subo porque imaginaos la pequeña que tiene que ser la posibilidad de que algo así ocurriese. Y justamente en el día en el que Fortnite alcanzó su pico de jugadores máximo hasta ahora. Y de alguna forma u otra se empezaron a alinear los astros de tal forma que me terminé encontrando con Grefg en la misma partida. Simplemente, señores, considero que estos momentos son únicos y tienen que quedar inmortalizados en mi canal de YouTube. Y evidentemente con esto, como he comentado antes, no busco el humillar absolutamente a nadie. Porque aparte el hecho de que yo lo haya matado no quiere decir que yo pueda ser mejor que él. Pero simplemente, señores, os lo repito, qué posibilidad había de que eso pasase. Y aún así ha pasado. Como he dicho antes, esto es un vídeo que ha sido totalmente improvisado. Y de no ser porque mi colega me hubiese avisado, yo no me habría dado cuenta. Yo solamente espero que os hayáis entretenido con este vídeo. Y Grefg, si por algún casual ves esto que no creo. Por favor, no te lo tomes a mal, ¿vale? Que yo te quiero, churra. Simplemente espero que, como digo, el vídeo os haya molado, que os haya entretenido. Si es así podéis regalarme un like y si os gusta mi contenido también podéis suscribiros a mi canal. Aunque ahora mismo no vaya a estar tan a tope como dije durante este mes. Pero cuando salga el nuevo mapa del capítulo 5 le daremos caña a tope. Si queréis apoyarme en la tienda de Fortnite podéis utilizar mi código de creador de joshin92. Y una vez dicho todo esto, solamente me queda daros las gracias por haberme visto el día de hoy. Y nos vemos próximamente con más y mejor. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!